Luisle, ¿cómo se desarrolló la etapa hoy para allí? Bueno, teníamos la incógnita de saber si habíamos recuperado bien del día de ayer, del esfuerzo de ayer. La verdad que la primera parte de la crono, las piernas iban muy bien, para arriba me sentía muy cómodo, pero para abajo, cuando he visto el suelo un poco mojado, hemos decidido no arreglar mucho. Sabíamos que si teníamos una calle teníamos que perder mucho. Bueno, hemos perdido un tiempo, pero cuando se arrancó la parisniza, si nos llegan a decir que salimos de amarillo después de la crono, hubiera dicho que hubiera sido la sorpresa. Ahora estamos de amarillo después de la crono y esperando que lleguen los días duros de la parisniza. Ahora, ¿cuál es tu ambición para la clasificación general? Bueno, ir día a día. Sabemos que los últimos tres días son muy duros, pero yo creo que como se partió con la idea de disputar la general con Fulsan, hemos traído aquí un gran equipo que todos los corredores van a aportar mucho para el trabajo que se tenía que hacer para Jacob, que él sufrió una caída el primer día y perdió tiempo. Y como se vio en el día de ayer, la verdad que a Jacob eso le hace grande, el trabajar para un compañero. Y bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Hace nueve años tenías la misma camiseta María. ¿Qué resientes hoy? Bueno, ayer me envió mis hermanos una foto de 2009 y este año y la verdad que cambia mucho. Eso quiere decir que son muchos años de diferencia, pero que también son muchos años de profesional, haciendo lo que me gusta y eso es lo importante.